En España tenemos 800.000 personas en lista de espera pendientes para ser intervenidos. El 22% de las personas, el 22%, llevan en lista de espera más de seis meses. Lo que os quiero anunciar aquí hoy es que vamos a hacer una ley que regule las listas de espera en nuestro país. Que se acabó lo que está pasando en nuestro país por una razón fundamental. Y es que las listas de espera es la puerta de entrada de la privatización de la sanidad pública. Y vamos a regular las listas de espera en nuestro país. Vamos a incorporar en la cartera de la sanidad pública la salud bucodental. Pero vamos a hacer más. Vamos a hacer más. Lo mismo le pasa a los materiales de óptica. Yo sé muy bien que un pensionista, una mujer, una viuda, con una pensión de 600 euros no puede pagarse unas gafas. Y decimos que también la óptica va a entrar en la sanidad pública en nuestro país. Sí, porque es un derecho. Y decimos que hay que hacer un plan de choque contra la salud mental. Y que es una indecencia que para poder curarnos de una patología psiquiátrica tengamos que tener buenos salarios o depender de la renta de nuestros padres. Gracias.